Respira Perú a través de Porque Hoy es Sábado con Andrés. Y bueno, estamos ya en el segmento del Grupo Corina y estamos con el doctor Armando Rosado, médico veterinario y responsable del Grupo Corina para conocer más sobre los beneficios de este alimento. Doctor, cuéntenos cuáles son los beneficios de los alimentos que ofrece Corina para caprinos y para ovinos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Nosotros en Corina tenemos líneas especializadas para cada tipo de animal. Hoy día estamos presentando lo que es el alimento tanto para ovinos y caprinos, nuestro alimento llamado el coriovino, el cual presentamos el coriovino crecimiento, tanto para la etapa de juveniles de ovejas y cabras, también mantenimiento de reproductores y para una buena ganancia de peso. Lo importante de los alimentos para ovinos y caprinos es que tengan buena ganancia de peso, buena presentación de lana y también una buena producción lechera. Recordemos que en el país la producción tanto de ovejas y de cabras es de triple o doble propósito, carne, leche y también lana. Ahora, doctor, ¿hay algún alimento para la producción lechera en las cabras? Claro que sí. Sabemos que en el mercado nacional, los grandes centros comerciales, los grandes centros de abasto, los grandes supermercados, hay bastante expendio de queso de cabra, un derivado lácteo de las cabras que tiene un alto valor nutritivo, un alto valor nutricional. Entonces, para estas producciones primarias presentamos el coriovino lactación, el cual va a permitir tener una buena producción de leche. No vamos a hablar de litros de leche, sino vamos a hablar de calidad de leche. Recordemos que en el país es muy preciado la calidad de proteica y de grasa en la leche. Entonces, esto lo van a lograr que las cabras consumiendo el coriovino lactación. Ya lo sabe. Entonces, para sus animales, para su ganado, confíe la alimentación al Grupo Corina. Vamos a ver más y a conocer acerca de Corina alimentos balanceados en el siguiente video. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Y ya estamos con George García, representante del Grupo Corina, para hablarnos precisamente de la línea de consumo humano. Bienvenido, George. Bien, gracias Álvaro. Hoy voy a comentarte de nuestros grits de maíz. Las presentaciones que tiene nuestro grits, lógicamente se obtiene de un selecto y riquísimo maíz peruano. Como puedes observar, hay tres productos. El grueso, el fino y lógicamente la polenta de maíz. Estos productos, déjame contarte, por favor, sirven para poder hacer justamente lo que podemos ver aquí en pantalla. Les pido de repente que puedan enfocar los chicitos, las hojuelas. Estos productos son derivados de nuestro grits de maíz, los cuales pasan por un selecto proceso de selección, un proceso de molienda, un proceso de discriminado que le quita toda la contaminación. Estos son nuestros grits de maíz. Pueden pedirlos, lógicamente, a través de los números que están apareciendo en pantalla y a su vez también a través de nuestra página web o en el fanpage, como es Corina Alimenta Tu Vida. George, ¿qué tipo de grits ofrecen al público? Bien, justamente como te mencionaba, tenemos el grueso, el fino y la polenta de maíz. Entonces, nosotros nos acoplamos a los requerimientos de nuestros clientes. Permítanme enviar un saludo especial a nuestros amigos de productores, a nuestros amigos de La Parada, lógicamente, quienes están haciendo sus pedidos a nivel nacional también. Gracias. Los grits, la polenta y los snacks de primerísima calidad con Corina. Y para conocer más de Corina y su línea de consumo humano, acompáñenos a ver el siguiente video. Adelante. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra grits de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina.